Desde el viernes, nosotros los padres recibimos unos mensajitos de los colegios y de las escuelas aquí en Santiago. Y es que dice ese mensaje, y no voy a poner en pantalla, pero quiero revelar el colegio donde estudia mi niño, porque eso lo expone. Pero los colegios y las escuelas revelaron o mandaron una carta, una comunicación a los padres, de que las clases serían a partir de hoy hasta las 12 del mediodía. ¿Y ustedes saben por qué? Se acabó la Tanda Extendida en Santiago, porque el INABI no le está pagando a los suplidores el desayuno y el almuerzo escolar. Y los suplidores decidieron no llevar el almuerzo escolar a las escuelas, por lo que en las escuelas no puede haber Tanda Extendida si no hay comida. Y las escuelas se vieron obligadas aquí en Santiago a suspender la Tanda Extendida y despachar a los muchachos a las 12 del mediodía. De eso, doña Marieta Díaz, que el equipo de comunicación de doña Marieta es muy eficiente, manda dos y tres notas diarias de todos los cumpleaños que celebra doña Marieta Díaz, pero no han dicho nada sobre la suspensión de la Tanda Extendida en Santiago. No han dicho nada sobre que no se le ha pagado a los suplidores y por eso los muchachos hoy salen a las 12 del mediodía. Pero es un problema para nosotros los padres. Porque lo voy a decir por qué. No es que las escuelas sean, los profesores sean los niñeros de nuestros niños. No, eso no es por ahí. Lo que pasa es que una familia se programa y papá y mamá salen para sus trabajos y el niño para la escuela. Mira, si el niño tiene todo un trayecto del año escolar saliendo a las 4 de la tarde y de repente un viernes, tú le manda una comunicación por WhatsApp a los padres y le dice, mira, el lunes es a las 12. Entonces tú le pones la cabeza grande a los padres. Porque a quién tú vas a encontrar para que te busque el niño a las 12 del mediodía. Ah, sí, hay autobuses, sí, pero esos que transportan a los muchachos tampoco estaban programados para las 12. Esas personas también tienen su agenda. Yo llamé a uno de los que transportan niños y me dijo, no, yo no puedo, yo no puedo. Pero más lejos, si tú encuentras a quién te busque tu niño a las 12, ¿quién te lo va a recibir en la casa si tú estás trabajando? ¿Quién te lo va a recibir? Tú podrías buscar un adulto que se quede en tu casa para que te reciba el niño. Ok, pero si te da la información un viernes en la tarde, tú tienes a hoy domingo para buscar un adulto y si tú no lo encuentras, hay que buscar un sobrino, una sobrina, una prima, una hermana, alguien que se quede en tu casa para que te reciba el niño. Porque la programación, en mi caso, la programación es que mi esposa será a las 4 de la tarde de sus labores y yo aproximadamente a las 4 de la tarde, entonces recogemos el niño y nos vamos para la casa. Pero ahora estamos aquí a buscar a las 12. Y hay que buscar a alguien para que se quede con él a las 12 del mediodía. Y los compromisos laborales. Entonces, ¿por qué? Porque un ineficiente director del INAVIE, porque en esa dirección del INAVIE solo sabe robar y los casos de corrupción están ahí, no le pagan a los suplidores y evidentemente si no le pagan a los suplidores, hay suplidores que tienen un año y medio que no le pagan. Entonces, esos suplidores cogiendo préstamo para llevar el desayuno y el almuerzo escolar a las escuelas y que no le paguen, pues evidentemente cuando le lleguen a pagar, ya deben ese dinero, deben las ganancias de intereses. Entonces, están oficiados, ahogados los suplidores. Pero de eso, la regional 08 de Santiago, de eso no habla. Habla de todos los cumpleaños que celebra doña Marieta Díaz, pero de eso ya no habla. De eso no hablan. De por qué hoy los niños están saliendo a las 12 del mediodía de las escuelas que se suspendió la tan descendida porque el INAVIE no le paga a los suplidores. Y en Santiago los suplidores decidieron no llevar el almuerzo escolar.